¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les voy a traer algo súper, súper, súper nuevo que es YouTuber vs. Cazador. Yo sé que esto lo han visto ya en otros canales, pero me gustó y quisiera hacerlo aquí también, obviamente. Ahora, van a preguntarse de qué se trata y pues es tratar de pasarme Minecraft, pero que un amigo, un YouTuber mío, intenté, obviamente, que yo no pueda pasarme este desafío. Y nada más, se trata de hacer eso. Es una nueva modalidad, así que si les gusta este tipo de desafíos no se olviden de dejar su like, no se olviden de suscribirse y, obviamente, apoyar muchísimo, pero muchísimo este video. En fin, vamos a comenzar. Lo que debemos hacer, mi compañero, va a estar ayudándome a... bueno, ayudándome entre comillas porque va a hacer que yo no llegue a pasarme este desafío. Yo, mientras tanto, voy a tratar de hacer las cosas súper, súper rápido para que él no pueda... no pueda impedirme... o sea, no pueda hacer que me impida conseguir las cosas. Ahora, lo primero que debemos... uy... lo primero que debemos hacer es bajar el volumen, obviamente, de esto. Claro que sí, porque uno se preguntará, ¿te vas a quedar sorda, Morak? Sí me voy a quedar sorda. Ok, vamos a agarrar esto de aquí que necesitamos piedra porque así nos vamos a hacer rápidamente los picos y la espada por si nos pone... ok. Yo escuché... acabo de escuchar ese sonido. ¿Ustedes escucharon ese sonido? Ah, ok. Me tapó con un bloque de tierra. Gracias, cazador. Muy buena. Muy buena tu trampa. Ok, cree que voy a caer, cree que no voy a... o sea, me pone un bloque de t... Ok, me puso obsidiano. Ok, desafié al... desafié al cazador. ¿Y mi mesa? ¿What? Aquí está mi mesa, ¿verdad? Oh my god, tengo que agarrar más madera. Vamos a agarrar esta madera por aquí y vamos a hacernos una mesa de crafteo que ya no nos quedaba madera y nos hacemos el pico y la espada. Hay que tener mucho cuidado porque él nos puede estar observando, él puede saber qué es lo que vamos a hacer, qué bueno, qué es lo que tenemos pensado hacer y tenemos que tener pues mucho cuidado porque nos puede tratar de matar y nosotros tenemos que conseguir rápidamente las cosas. Así que me voy a llevar yo un poco de madera porque es algo que se necesita sí o sí para pasarnos Minecraft. Vamos a llevarnos un poquito más de madera de por aquí y vamos a buscar comida. Luego de encontrar esa comida nos vamos directamente a una mina y ya saben que se va, nos vamos a... obviamente al nether y nos pasamos Minecraft así de rápido y el cazador no va a poder contra nosotros porque nosotros somos mejores que el cazador. Claro que sí, vamos a ver, vamos a... ¿Hola? Ah, bueno, gracias cazador, me acabas de romper la madera que tengo en mis pies. No, wey, gracias, gracias, la verdad. No había... No había manera más eficiente de perjudicar que gane este juego. Ok, vamos a agarrar un poco nada más de madera por aquí, la tenemos por aquí. ¡Ey! Ese es una... ¡Ah, ese es una aldea! Ok, ¡ay! 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 Ok, si el cazador no me mataba, me terminaba muriendo. Yo misma, vámonos por aquí, que el cazador debe estar ahí observándonos cerca. Vámonos a... Por el agua y vamos a agarrar ese pan ahí, que lo necesitamos porque necesitamos comer ya. Vamos a ver, vamos a agarrar aquí. No sé cuál será el próximo plan del cazador, pero tenemos que estar muy, muy precavidos. Ah, bueno. ¡Ay, espérate! ¡Ay, cuy! ¡Ay, cuy! No tenía la espada en la mano. Espérate, espérate. Me iba a reír porque me había puesto un zombie en la luz del día y el zombie se estaba quemando. Yo me iba a burlar de él y al final salí burlada yo. Ok, vamos a hacernos el pancito. Ahí está. Ahí está. Bueno, me quiso matar con un zombie, pero no pudo. Pues nosotros somos más fuertes que ese cazador. Obviamente que sí. A ver, vamos jugámonos por aquí. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Bueno, por ahí hay una subida. Por aquí no hay nada. A ver, por aquí... Bueno, por aquí no hay nada. Uh, parece una aldea. ¡Ay, Dios! Ok. Si no me termina matando el cazador, me voy a terminar matando yo. Increíble. Vámonos a agarrar esto. Bueno, pero por lo que veo no hay nada. Solamente hay trigo. O sea, solamente hay pan. Vámonos por el pan. Y como no hay nada... ¿Eso fue lava? Escuché que me... Escuché que me... Chicos, ¿ustedes escucharon ese sonido? ¿O fui yo que escuché cómo se me quiso poner lava? Hola. Mira, menos mal... Menos mal no llegó a ponerme... Menos mal que no llegó a ponerme nada porque me hubiese matado y no tenía agua cerca. Pero sí es cierto. Tenemos que encontrar... Sí o sí. Sí o sí tenemos que encontrar este... Iron porque si no encontramos Iron no vamos a poder tener cubito de agua y si no tenemos cubito... Y si no tenemos cubito de agua no vamos a poder tener... No vamos a poder tener este... Algo para nosotros no morir en el proceso de que si nos pone... Nos pone lava. Ok, ya tenemos bastante pan. Eso es bastante bueno. Tenemos pan. Y ahora hay que tener mucho... Sí nos había puesto lava. Sabía que nos había puesto... Ok, pobre aldea. O sea, ¿te das cuenta, cazador, que estás rompiendo, quemando una humilde aldea? ¿Te das cuenta de esa...? Ok. No, no, está bien. Está bien. Los aldeanos te van a odiar. Ok, te van a super mega odiar. Bueno, vámonos por aquí porque parece que aquí en la aldea no hay nada bueno. Tenemos ya pan. Tenemos ya materiales. Tenemos por ahí vacas. Pero las vacas no las necesitamos. No hay ningún cofre más. No es que yo soy muy adicta a romper todas estas cosas de acá. Increíble. Bueno, parece que el cazador en vez de intentar matarme directamente intenta cortar mi internet. Ha llegado a otro límite este cazador. Hay que tener mucho cuidado. Las vacas están por ahí. Bueno, ya tenemos comida así que sería muy bueno meternos a una mina. Nos metemos a una mina y ya tendríamos para hacernos el full iron al menos. Y ya irnos a lo que vendría a ser el nether porque es a lo que debemos ir ahorita. Y encontrar el nether. Uy, miren perritos. Hola animalitos, ¿cómo están? Bueno, por ahí están. No importa. Vamos a hacer un paraba. Hacemos un paraba o buscamos una... No, yo digo que sí. Hagamos un paraba porque ya está saliendo aquí la oscuridad. Ya es de noche y yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Como no me quiero morir, vamos a hacer esto un paraba. Ahí. Y hay que tener mucho cuidado porque puede ser que ya esté en este preciso momento cerca a nosotros. Y no podemos morir porque nuestro plan no es morir. No es... No es... Ok. ¿Ustedes escucharon eso? Ok. Acaba... Acaba... Acaba de explotar con TNT... Eh... Algo que está cerca. Ok. Ok. Tenemos que caminar mucho más rápido. Tenemos que ir mucho más rápido. Tenemos que encontrar rápidamente... Tenemos que encontrar rápidamente a Iron y tenemos que equiparnos ya. Ya. Porque si ese TNT nos llega a caer a nosotros, vamos a morir. Ok. Estoy escuchando zombies. Eso no los ha puesto él, ¿verdad? Creo que sí. Creo que el cazador no nos ha puesto esos zombies. No debería minar así porque si no me voy a terminar muriendo yo misma. Que... Uh, ok. Acá tenemos a Iron. Pero... Ok. Acabo... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Escucharon eso? Pusieron... Puso TNT cerca de nosotros, ¿verdad? Bueno, menos mal. Menos mal que no fue muy cerca a nosotros. Ok. Parece que estamos... Bueno, parece que ya sabemos dónde puso las cosas. ¡Ey! Justamente una main shaft. Ok. Increíble. Tenemos mucha suerte. Miren, justamente tenemos carbón aquí. Vamos a agarrar rápidamente este carbón. Bueno, este zombie no creo que lo haya puesto él. Ay. Ok. Acabo de escuchar a alguien tomarse... Ok. Hola. Ok. No sé si esto lo ha puesto él. Pero hay muchos zombies. Ok. Se quedó... Se quedó atorado. Se quedó atorado. Oh, my God. Oh, my God. Este desafío... Este desafío está siendo muy difícil. Muy difícil. Vamos a agarrar rápidamente esto de acá que es carbón. Y vamos a hacernos las cosas de Iron. Rápido, 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 rápido. Antes de que... Antes de que vuelva a hacerse las suyas. Aquí el... El cazador. Y nos termina matando. Ok. Ya tenemos esto por aquí. Vamos a agarrar esto aquí. Y mitad de acá. Y mitad de acá. Y mitad de acá. Y mitad de acá. Uf. Uf. Rapidísimo. Agarramos este Iron también que tenemos aquí. Para que nos ayude a completar nuestras cosas. Y listo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Que el cazador está muy a la vista de que nos puede hacer daño. Ok. Vamos a poner esto por acá. Listo. Uy. Otro zombie. ¿Qué? Pero acá. ¿Qué? ¿La fiesta de los zombies? Acá es la fiesta de los... Hola. Hola. Ok. Estoy empezando a pensar de que o hay un spawn de zombies. ¿O no? Los está poniendo el cazador. Uf. 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 Ok. Hola. A ver. Zombie. Hola zombie. ¿Cómo estás? Hola zombie. ¿Cómo estás? Hola zombie. ¿Cómo estás? Oh my god. Es la familia de los zombies. Ahí es la familia... Ok. 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 A ver. Zombies. Una pregunta. Una pregunta capciosa. ¿Por qué están tan feos? A ver. Miren. Aquí nos vemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Adiós. Acércate. 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 Eso. Acércate. Ahí está. Ay Dios mío. Ay Dios mío lo que está pasando. Ok. Y ahora me... O sea. Ahora me metete. Ahora es que... Es que está descontrolado. Este cazador está muy descontrolado. Uy. Ya tengo iron. Nuestros primeros lingotes de iron, chicos. Increíble. Vamos a hacernos rápido esto. Un pico rápidamente. Ahí está. Uf. Tenemos el pico esto. Y tenemos... Tenemos... Hay un cubito para hacernos cubitos de agua. ¿Y qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? Ok. Una espada. Tenía mucha razón. Necesitamos una espada. Ahí está. La espada la tenemos ahí. Uy. Tenemos diamante. Ok. Nos está favoreciendo. Perfecto. Vamos a agarrar esto de iron. Nos hacemos una pechera. Ahí está. A ver. Tenemos algo de iron por aquí. Uy. Me puse esto en la cara. Ahí. Hola diamante. Ok. Me acaba de trolear. Me acaba de sacar el diamante en la cara. Y ya no tenemos nada. Vamos a agarrar esto de aquí. Nos vamos a llevar. Por lo menos ya tenemos una pieza de... De iron. Vamos a ver si esto ya termina de cocinarse. Y por aquí había agua. Uy. Por acá tenemos agua. Mérate. Vamos a tapar esto. Que si no, no podemos salir de por acá. Ahí está. Ahora sí. Podemos seguir con lo nuestro. Nos falta nada más un lingotito más. Oh no. Miren. Puedo hacerme esto, chicos. Oye, mi mesa. Me la llevé, ¿no? Ahí está. Me la llevé. Ok. Ah, no, mira. Me puedo hacer unos pantalones. Perfecto. Me falta solo... Ok. Gracias. Gracias, buen hombre. Gracias, cazador. Muchas gracias. Gracias. Ok. Ya nos hicimos dos pies... Ok, me dejaste sin horto. Vámonos de aquí. Que el cazador nos está viendo. Vámonos de aquí. Alejémonos antes que se dé cuenta. Uy, por acá hay la pelazole. Pero no necesito encantar. Uy, acá tenemos agua. Acá tenemos agua. Perfecto. Tenemos agua ya. Tenemos agua acá. Y tenemos que seguir buscando iron. Y encontrar diamante para... Para lo de... Para hacer la... Para hacer lo del nether. Para leer lo del nether. A ver. Diamante por acá. Diamante por acá. Vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. No está por acá. No está por aquí. Uy, no. No encontramos ni iron, ¿ah? A ver, vamos a... Uy, acá hay iron. Perfecto. Por lo menos ya tenemos el pico de iron. Y con eso avanzamos súper rápido. Antes de que el cazador nos atrape nosotros. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Uy, tenemos más iron por aquí. Estoy hablando tan nerviosa de que el cazador me pueda matar que ya no sé ni lo que vocalizo y ni lo que no vocalizo. Pueden creerlo. ¿Les ha llegado a pasar? A mí sí. A mí sí. Siempre. Ok, hacemos eso y tenemos ahí para tener más iron y hacernos nuestro full iron ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿Solamente era uno? ¿Solamente uno? Ok. No importa. No importa. Por aquí va a haber más iron. Por aquí, por aquí, por aquí. Tick, marine. Uy, lo bueno es que esta main shaft, si no me equivoco, está en capa baja. Y si está en capa baja quiere decir que podemos encontrar diamantes más fácilmente. Ok, ahí agarramos dos nomás de iron. Creo que ya con eso podríamos tener nosotros lo suficiente para hacernos las últimas piezas que nos faltan. Sí, yo creo que sí. Nada más me faltan tres y ya tenemos full iron. Tengo mucho miedo de lo del cazador que nos pueda hacer. Mucho, mucho miedo. Ok, acá tenemos más cosas. Halo uno más. Uy, perfecto. Listo. What, what, what? Ok, me acabo de poner. Estos no estaban aquí. Los acabo de poner. Menos mal que ahora... A ver. A ver, ahora... Pum. 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 Claro que es. Pum. Pum. Más zombies que ya estoy full. Full iron. A ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, cazador? Ahora qué, ahora qué. Ok. Ok, parece que ya tenemos suficiente con esto. No lo llevamos. Ok, estoy escuchando al cazador. Vámonos, 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 vámonos. Diamantes. Dios mío. Diamantes. Es que, justa... Oh my God. Justamente diamantes. Ok. Y... What? What? ¿Cuántos diamantes? Increíble. Ok, ok, ok. ¿Y mi agua? No me hagas esto, agua. Acá está esa agua. Ok. Tenemos diamantes aquí. Va. Ya tenemos aquí para hacernos... Para irnos al portal del nether. Ok. ¿Me quisiste poner lava cerca de donde hay agua? Muy ingenioso, cazador. Muy ingenioso de tu parte. Ok. Vamos a agarrar rápidamente estos... Esto que tenemos de diamantes. Nos hacemos el pico y lo que nos sobre para nosotros. Para protegernos más. Ok, hacemos ahí lo del pico. Perfecto. Ahí está. Pico de diamante. Perfecto. ¿Ahora qué nos hacemos, chicos? Claro que sí. Yo también pensé una pechera. ¿Y saben qué más? Nos hacemos... Ok. Ok. Nos tiraron un creeper de la nada. No. No. Ey. Nos están tirando creeper. Yo voy a... Ay, Dios mío. Estás yo vi de creeper. Ok. Nos vamos a poner esto rápidamente. Nos vamos a poner esto rápidamente. Y nos vamos a hacer esto aquí. Y vamos a ver si logramos hacer el portal al Nether. O nos morimos en el intento. Ojalá nos moramos en el intento. Pues si morimos en el intento, ya perdemos todo. Ok. 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 Están cayendo muchos mobs. Ok. No. Ok. El creeper me mató al... Al zombie. No hay problema. Ok. Vamos a hacer esto aquí, chicos. Hacemos uno más. Y nos hacemos un portal al Nether. A ver si no me matan en el proceso. Y nos morimos allí. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Uy. 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 La cosa... La cosa... La situación... La situación está siendo difícil. Vamos a agarrar esto rápidamente. Así. Ahí está. Portal al Nether. Ahí está. Vámonos al Nether rápidamente. Vámonos al Nether rápidamente. Antes que me mate. Antes que me... No, 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 no. Dios mío. Ok. 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 No, no, no. Se atreve aún a matarme. Menos mal. Aún, aún está tímido. Aún está tímido. Vamos a poner esto, esto aquí. Aquí. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer... Uy, Dios mío. Es que soy muy rápida haciendo estos portales al Nether. A ver. Aprendan de mí, chicos. Hacer portales al Nether. Listo. Perfecto. Ay, Dios mío. Que acabo de tirarme. Ay, me tiró una... Ay, me tiró dos... Ay, me tiró tres... Ay, Dios mío. Me voy a matar. Me voy a... Creo que podemos...